¡Suscríbete al canal! 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 Dios aparece, fiesta vestida, fiesta vestida. Y una paja de goña, fiesta de suda, fiesta de supa, porque la fiesta fronta de la florida, porque la fiesta fronta de la florida. La estrella azul de mi querer ya nunca más brillará, el fuego a fe que me abrazó será cenizas en mi corazón. Divino afán de mi ilusión no me abandones así, que tu querer no puede ser de nadie más y solo tú. Eres siempre mi cariño, mi consuelo, mi dicha mejor. Tu luz será el bello engueño que me hará feliz, no sabré jamás sin contemplar tus ojos de existir. Para ti, tu querer no puede ser de nadie. Mi adorador, mi ilusión. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!